Estos son unos... gente que no sabe mucho, que es cierto, ¿no? Es decir, no son intelectuales. El Parlamento actual no se caracteriza por el nivel intelectual que tienen, ¿no? Entendiendo por intelectual el que trata de... Pero es la unidad por lo menos. El que trata de entender alguna cosa, ¿no? Es decir, es gente fundamentalmente que está adoctrinada y milita y va con su doctrina. Entonces no es tan banal. Yo creo que las cosas no son tan banales, no lo sueltan a humo de paja. Ellos llevan consignas, ¿no? ¿Y qué es lo que se pretende detrás de todo esto? Pues naturalmente que desnacionalizar la nación. Se pretende desnacionalizar. ¿Qué es lo que nacionaliza? El ejército, la escuela, en fin. No vamos a hacer todo lo que es la construcción del siglo XIX, el archivo histórico nacional, la biblioteca nacional, ya son todas autonómicas. Se trata de desnacionalizar. Esto me parece que es lo que es más grave. Ellos no lo saben muy bien. Ellos son labor de su amo. Llega el partido, que sí saben, saben que lo que tienen que hacer es deconstruir España, naturalmente, y uno de los elementos de constructores, pues es todos estos elementos que fundamentan la nación. El ejército y algo tan emblemático como la legión. Es decir, que tiene más calado...